¡Hola! ¿Qué tal? Ya de regreso su noticiero pendenciero con el indio loco, hijo del aire. Un saludo muy especial, pero no nos vamos a las noticias sin antes agradecer a nuestro patrocinador. Atención, gracias a supositorios Don Horacio. Hay que ponerlos bien despacio. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a las informaciones! ¡Atención, atención, atención! ¡Esto no lo va a creer! Comentan sobre la existencia de un hombre que tiene tantos, pero tantos dientes de oro, que está pensando seriamente dormir con su cabeza dentro de la caja fuerte. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra noticia! ¡Esta información no se puede creer! ¡No sé! ¡Increíble, papeto! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Atención! Un viejecito tomó viagra de la buena. Se le paró el pajarito y se le voló. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Siguen las noticias! Era una novia tan fea, pero tan fea esta novia, que cuando se casó, el cura no le dijo al novio, puede besar a la novia. Más bien le dijo despacito, puedes cambiar de novia. ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble, papeto! ¡Increíble! Un sujeto tiene una mujer tan, pero tan caliente, que para hacerle el amor tiene que agarrarla con un trapito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Inaudito! ¡Inaudito! ¡Imposible! ¡No puede ser! ¡No! Ya se conoce al futbolista internacional que le persiguen las moscas. Es Akaka. ¡Ja, ja, ja! Y este noticiero pendenciero se cierra con esta información. ¿De qué año datará esta noticia? Pero dice, anoche, allá anoche, ¡Ja, ja, ja! Anoche en la noticia, un señor antes de dormir se tapó, se tapó este hombre antes de dormir con una colcha de tres tigres y amaneció con las nalgas todas arañadas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, amigos! ¡Les habló su indio loco, hijo del aire! ¡Nos volveremos a reencontrar en otro noticiero pendenciero! ¡He, he, 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 he! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!